Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de una función que tenemos integradas en nuestros dispositivos con iOS, ya sabes iPhone, iPad y iPod Touch, que debemos de verificar ahora mismo principalmente por cuestiones de seguridad. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Esta función realmente no es nueva, pero siendo que muchas veces no la aprovechamos como deberíamos. Esta función ya viene integrada, no necesitamos instalar nada, solamente seguir esta serie de pasos para poder verificar a detalle de qué trata esto. Únicamente lo que vamos a hacer nosotros es acceder a la opción de configuración. Estando aquí en configuración nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar esta opción que tenemos aquí. Vamos a bajar un poquito más que se llama contraseñas. Aquí en este apartado de contraseñas probablemente te va a pedir que pongas tu contraseña, o sea, tus datos, tu número para acceder a tu dispositivo. Te puede pedir la cara si tiene Face ID o te puede pedir tu huella para poder desbloquear. Aquí en esta parte lo que vamos a tener en la de contraseñas es todas las contraseñas que tenemos registradas y guardadas en los distintos sitios y aplicaciones alrededor de nuestro dispositivo. Sobre todo aquellas que hayas intentado acceder del dispositivo directamente, es a lo que ya tenemos integrado. Una de las funciones que tenemos aquí que es muy interesante, si tú no utilizas esta opción te la recomiendo bastante, es muy segura y de hecho probablemente te haya recomendado a ti que puedas guardar tus contraseñas. Incluso también tú si quieres agregar alguna opción le puedes dar en el botón de más y puedes agregar alguna cuenta de alguna página y tu contraseña. Para que de esta manera no se te olviden de tomar las tengas almacenadas, es una buena opción, yo te la recomiendo. Como te puedes dar cuenta es algo que tú puedes aprovechar. Estando aquí te vas a dar cuenta que tenemos esta opción que se llama recomendaciones de seguridad. Únicamente lo que vamos a hacer es seleccionarlo. Aquí en esta parte yo te recomiendo que tengas activada esta opción que tenemos aquí que se llama detectar contraseñas transgredidas. Aquí básicamente lo que hace es que nuestro iPhone va a monitorear nuestras contraseñas. Todo esto nos lo comenta aquí, lo hace de manera segura, no se comparte con nadie. Y de esta manera va a llevar un registro por ejemplo de filtraciones o datos que se encuentran a través de la web. Esto básicamente lo que hace es que por ejemplo va viendo cada una de las cuentas que tiene registradas y te va a decir si encontró alguna coincidencia con la contraseña que tú tengas relacionado a esto. No significa que lo pueda ver Apple, sino simplemente hace esa relación y puedes saber si tú tienes alguna contraseña que puede estar en riesgo. Aquí en este caso por ejemplo esta primera cuenta que tenemos aquí me dice que esta contraseña se encontró en una filtración de datos, lo cual pone esta cuenta en peligro, deberías de cambiar tu contraseña inmediatamente. Cada uno de estos que tú vas checando te puedes ir hacia abajo, te vas a dar cuenta de que tus contraseñas están en peligro y te va a dar cada una de las razones. Únicamente lo que tú tendrás que hacer aquí es irte a la opción que dice cambiar contraseña en el sitio. Aquí si por ejemplo tú lo seleccionas, en automático te va a mandar al sitio web donde tú vas a poder cambiar tu contraseña. En este caso, pues en esta página nos va a mandar directamente. Y aquí lo que nos recomienda es que nosotros tengamos mucho cuidado y cambiemos esas contraseñas. Probablemente no pase nada, pero al encontrarse en algún método de filtración o que sea una contraseña muy simplificada, pues realmente puede poner en riesgo toda tu información. Aquí obviamente como te comento, cada uno de los perfiles o páginas es diferente. Tú nada más tienes que acceder a tu cuenta, darle en cambiar la contraseña y puedes hasta incluso utilizar algunas de las que te puede recomendar tu dispositivo. Como te puedes dar cuenta ya viene incluido, pero nos puede salvar bastante de cualquier tipo de situación desagradable. De todo, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta función. ¿Ya la conocías? ¿No la conocías? ¿Ya la habías aprovechado? ¿No la habías aprovechado? Todo esto déjamelo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios. También no olvides suscribirte, ya sabes que lo pases directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basados en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.